¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Contento, Laura, de poder estar acá en tu programa. Y bueno, más que nada, poder, primero que nada, agradecerte la oportunidad, porque me parece muy importante que la gente un poco conozca dentro del desconocimiento que hay, porque se ha generado en redes sociales, muchas veces, por ahí, el tema de ver videos, bien, de pacientes o gente que yo le llamo hacer sonar los huesos, que en realidad no es hacerlo. O sea, lo que buscamos con quiropraxia es educarlo al paciente que entienda de la importancia que es quiropraxia para la salud. En la Argentina se usa mucho, a ver, estamos con el licenciado Santiago Merlini, Medicina y Salud, él es quiropráctico, es licenciado en kinesiología y fisiatría, apasionado por lo que hace, está aquí en la provincia de Tucumán. Hemos acudido a él porque queremos conocer qué es esto, porque se está usando muchísimo. ¿Acuden mucho los tucumanos, licenciado? Mira, Lau, la verdad que, volviendo de nuevo, se ha generado un cierto miedo, bien, respecto de la quiropraxia. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, a mí me gusta educarlo al paciente que, primero que nada, entienda que quiropraxia no lo hace cualquiera. Primero y principal. Eso, eso quiero preguntar. Primero y principal, quiropraxia no lo hace cualquiera. Quiropraxia no es hacerlo sonar los huesos. Quiropraxia es mucho más que eso, es justamente apostar, bien, al cuidado de la columna a través de lo que nosotros llamamos los ajustes. ¿Tenemos videitos como para ir explicando? Tenemos, sí, tenemos uno, así lo vamos mostrando. Vamos mostrando, el licenciado va explicando. Ahora he traído uno solamente como para poder mostrarlo, ejemplificarlo. ¿Y cuál es la diferencia también? Exacto, ejemplificarlo a lo que es, nosotros aplicamos el ajuste quiropráctico. Con respecto a lo que vos me preguntabas, se han generado muchas dudas al respecto de gente que, por ahí, como bien te decía, al desconocerme, vienen a preguntar qué hacer o cómo hacer el tema de quiropraxia. Entonces, por ahí, apunto a mostrar, primero, en una primera sesión, educar todo lo que significa el cuidado de la columna. Eso es muy importante. Entonces, volviendo a lo que yo te decía, no cualquiera hace quiropraxia, sino que tiene que ser un licenciado en kinesiología. Y qué parte del cuerpo abarca, ¿no?, también la quiropraxia. Eso es algo muy importante. Como te decía, el cuidado de la columna, que, obviamente, busca el análisis y la evaluación de toda la columna. Sería desde la base del cráneo, recorriendo todas las estructuras cervicales, dorsales, lumbares, hasta la cadera. Entendiendo que por ahí pasan todas las médulas espinales, pasan todos los nervios. A veces hemos traído un modelo, te licenciado, pues todavía no estamos con los videos para... Bueno, tranquilo, pero te puedo ir mostrando, te puedo ir ejemplificando, como para que de a poco vamos entendiendo cómo funciona quiropraxia en el cuerpo. Entonces, lo que buscamos es corregir estos desalineamientos, que nosotros le llamamos subluxaciones, que no son ni más ni menos que una vértebra que ha perdido su posición normal. Eso va a estar interfiriendo en toda la columna, en la comunicación más importante que tenemos entre el cerebro y la médula espinal. Entonces, eso va a ser reflejado en distintos síntomas. Por ejemplo, en fatiga, en el... por ejemplo, el estrés también nos puede estar provocando una subluxación. Entonces, son distintos los factores externos que nos van a llevar a esto que yo te ejemplificaba. Ahí estamos, justamente. Ya tenemos... Bueno, ahí, Laura, lo que estoy haciendo es una evaluación previa. La próxima... el próximo programa, si volvemos antes... Sí, sí. El próximo programa... te voy a traer para que veas la... La médula. La columna. La columna, claro. Te voy a traer la maqueta para poderlo ejemplificar y ampliarlo más. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy evaluando. Primero y principal, es fundamental que yo al paciente, si es necesario, yo le pido una radiografía. Yo no puedo tocar un paciente, sí, obviamente hay casos y casos y cada cuerpo es distinto. En el caso puntual, yo voy a pedir una radiografía justamente para saber dónde se está produciendo esta subluxación. Entonces, primero y principal, yo hago un abordaje previo a una información, a una educación y de ahí un abordaje y una evaluación. Una vez que yo ya más o menos he evaluado, he analizado una radiografía, que si pasamos, tengo una radiografía... Hay una radiografía. En una de las... Ahí está. Bueno, ese es un ejemplo de mi hermano, que él en el primer momento, uno de mis primeros pacientes que se ofreció, donde yo le pido una radiografía en este caso de lo que va a ser lumbar, frente y perfil. En este caso, yo analicé lo que es el perfil. En la siguiente, la siguiente imagen, ahí eso que vos ves que parece todo un garabato, en realidad no es un garabato, sino que lo que busco acá es puntualmente, mediante el trazado de líneas, poder ubicar o localizar esto que yo te estaba ejemplificando, que era una subluxación. Para ser más específico, por eso te decía, me parece importante, primero, educarlo al paciente, segundo, evaluarlo, y tercero, si en el caso que sea necesario, apostar a pedirle una radiografía, donde yo, mediante el análisis, puedo localizar esta subluxación. Claro, porque todos tenemos nuestras columnas diferentes. Todos, todos, y todos, no nos olvidemos algo importante, Laura. Pasamos de una pandemia donde valoramos mucho la salud. Aprendimos a valorarla, la salud. Entonces, a partir de ahí, le doy el ejemplo este al paciente, para que no le quite importancia al cuidado de su columna, para poder vivir al 100%. ¿Qué partes del cuerpo, licenciado? Retomo nuevamente la pregunta. Volviendo de nuevo, ¿dónde se ven afectados? Se pueden ver afectados en el estado de ánimo, se puede ver afectado en el sueño, se puede ver afectado en el rendimiento deportivo, ¿sí? Hay equipos en Estados Unidos que lo incluyen al quiropráctico dentro del equipo. Ah, mirá. Para, justamente, para, incluso hay un video que, la próxima te lo voy a mostrar, Djojovic, en medio de un set, corta el partido para que lo ajuste un quiropráctico para seguir en el juego. Mira, lo vamos a poner la semana que viene. Entonces, te lo puedo conseguir, lo traemos. Pero, volviendo de nuevo, volviendo de nuevo, esto es distinto a lo que por ahí muchas veces se conoce como lo que es kinesiología, puntualmente el tratamiento de masajes, el tratamiento de aplicación de aparato, etc., en busca de un beneficio, ¿bien? O principalmente el dolor. Acá vamos un poco más allá. Como yo te explicaba recién, el tema de abordarla, la columna, en lo que es cervicales, en lo que es dorsales y en lo que es la cadera. En lo que es cervicales, generalmente el paciente manifiesta, manifiesta falta de sueño, ¿bien? Muchas veces, pacientes que me han dicho, me cuesta mucho conciliar el sueño o me cuesta mucho dormirme. O bien tengo un mal sueño, exactamente. Lo que es cervical, dorsal, la parte de la espalda, sería del homóplato, para que la gente lo entienda, y la lumbar, la parte baja, incluso la cadera. Todo eso, como yo te explicaba recién, todo eso por donde circula, se encuentra, mejor dicho, la médula espinal y todos los nervios que inervan todas las partes del cuerpo, se van a ver alterados en cuanto a la función. Por eso es importante, volviendo haciendo hincapié, al tema de la evaluación y el cuidado de la columna, para poder simplemente funcionar al 100, estar en todo sentido de nuestro cuerpo, de nuestra vida, poder estar sin interferencia en el sistema nervioso. Licenciado, ¿dónde podemos seguirlo, buscarlo? Bien, ahora estoy empezando a armar mi Instagram, que es listlic.santimerlini, bien, que es lic.lic, de licenciado, Santimerlini, incluso también me pueden escribir por WhatsApp, al número 341-690-9107, o bien escribirme y preguntarme cualquier consulta por Instagram.